¡Suscríbete! Y madre mía, se acerca la Navidad Porque aquí hay cofres O sea, aquí la gente me deja cofres No sé si es el administrador que viene a mi casa o algo Y empieza a quedar cofres aquí de la nada Y yo creo que pone las cosas que dejáis aquí fuera Así que, ¿verdad? Muchísimas gracias por los regalillos Aquí tenemos botas de start Bueno, que la vamos a hacer Bloques de envenada, bloques de diamante, diamante Muchísimas gracias a todos Y esto sí lo recogí yo antes Tenemos lanas de colores que me habéis dejado De verdad, muchísimas gracias a Juani Muchísimas gracias a Scorpion409 Por el regalo mío afilado 5 Y rompí a 3 No, 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 Brutus No, no, eso no es para ti Tenemos afilado 5 de rapilidad 3 ping rario 2 Apeto y no 2 Y saqueo 3 Increíble Tenemos posiciones de rapidez y de fuerza y de todo De verdad, muchísimas gracias como siempre por los regalos Se nota que se acerca la Navidad Y aquí llegan los rayitos ¡Oh! ¡Azúcar! ¡No! ¡Azúcar no! Como dice el anuncio ¡Oh! ¡Gracias señor! Vale Primero antes que nada ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, primero, ¿vale? Quiero deciros que a más la descripción Como siempre tenéis el enlace a la tienda de G2A Jueguitos muy baratos Y con el código más Si tenéis un 3% de descuento Mira, aquí tengo otras y 6 Voy a ponerme esta por aquí Para pillar un poquito de hojas Porque hoy vamos a hacer el árbol de Navidad En el prisión En la prisión del potasio Mira, aquí está nuestro amigo Missy Como siempre está aquí abrazando las cabezas Tío, está obsesionado con las cabezas ¿Ves Missy? Y luego aquí tenemos al pollo, pollo El Jamie Que encima ha dejado aquí un huevete Vamos a ver ¿Saldrá un pollete? No Jamie me da a mí que eres un poco estéril, ¿eh? Luego quedaría No, Brutus está arriba Pero Charlie, Charlie O sea, ¿dónde está Charlie, Charlie, tío? Charlie, Charlie Are you here? O sea, ¿dónde está este hombre? Creo que nos... ¿Se habrá escapado de casa o algo? No, no Es que... A ver, es que es imposible que se escape O sea, no puedes salir ni por la puerta Ni por ningún otro lado Charlie, Charlie Are you here? Como no esté arriba Vamos, no sé yo, ¿eh? A ver Hola, Charlie, Charlie Vale, no Aquí está en la cama Hemos perdido a Charlie, Charlie, tío Que... Que... Que saqué una señora En el balcón Eres Charlie, Charlie ¿Te has convertido en una señora? Mira, mira una señora Hola señora A mí no hay filtrada en mi casa Hola Bueno, a ver Para hacer el árbol de Navidad Vamos a pillar primero Un modelo de fuera de la casa, ¿vale? Porque ya sabéis que tengo Un par de árboles aquí plantados Entonces lo que vamos a hacer Es intentar copiar uno Pero en la parte de arriba Porque aquí Apenas tengo techo Tengo solo cuatro bloques Con lo cual no daría suficiente Como para hacer un árbol Pero mira, este árbol está bastante guay Este diseño está muy bien A ver Serían dos bloques Tres, cuatro, cinco troncos Vale, vale Son cinco troncos Y mirad como es El... El modelo de árbol Vale, vale Me gusta, me gusta Vale, entonces vamos a llegar aquí dentro Y yo ya te les dejo un par de árboles Porque sabía que lo quería hacer Y venga, Brutus Acompañe Vamos a poner aquí arriba Me da la señora Ahí escondida otra vez Vamos a poner aquí arriba Cinco troncos Vale, uno Dos Claro que tengo salto Tres, cuatro Y cinco Vale, perfecto Tienes que tengo Tengo el bicón de mi... De mi vecino El señor Juani Hola Juani Mira todas las cabezas Y todas las banderas que tiene La bandera de México La bandera de Argentina La bandera de España Es que es un crack Hola vecino, ¿qué tal? Vale, a ver Incluso me puedo asomar aquí por fuera Y ver más o menos Cómo es el árbol Mira, mira qué guay Vale, creo que son tres Tres de estos De hierba por aquí O sea, de hierba Madre mía, más Sí, de hoja De hoja, de hoja Vale Sería tres, tres, tres Tres, tres, tres ¿Qué hace usted ahí en mi cama? O... Dime si conmigo Quiero hacer travedura Vale, sería Esto por aquí Creo que son tres Vamos a ver Son tres por aquí Eh... Una, dos, tres A ver Eh... Sí, son tres Y luego, vale, vale Me gusta, me gusta Y luego decoraremos Todo esto con lana Vale, ya también dejaré Permiso para que la gente entre Pero primero, antes que nada Quiero construir tranquilo Porque imaginaros aquí 50 personas Como me pasó con el tejado Intentando pues estar aquí delante Porque quieren salir del vídeo Yo lo entiendo Pero primero quiero terminar De construir el árbol Y luego ya si eso Pues dejamos entrar los platanitos Para que puedan admirar La construcción en directo Vale, aquí tenemos ya La primera planta Lo que sería Nuestro super árbol navideño Vamos a ver cómo sería la segunda Me voy a tener que ir a pillar Más hojas seguramente Así que talaré uno de estos árboles De aquí Mira, voy a bajar De hecho, sería exactamente lo mismo Pero un poquito más recortado Con lo cual Vamos a ir a este árbol primero Y venga, te voy a poner enterito Árbol mío Y luego también podríamos Vender todos los cactus Que tengo ya aquí En plan acumulados en la granja Y venderlos en la tienda Y con eso comprar más nana Pero yo digo que me han dejado Un montón de nana Es verdad Muchísimas gracias por los realitos Como siempre Mira, aquí hay más nanas de colores Gracias el topo 69 Mira, gracias Juani Gracias tequiles Mira que ese es Masi Mira, mira, me ha dejado Lana amarilla LOL Armadura donor Que crack chaval Muchísimas gracias Muchísimas gracias Como siempre Vale, a ver Espérate Voy a dejarle entrar Venga P1Denis El topo 69 Venga P1Denis The killer Venga Podéis entrar P1Denis Juani PVP XD Podéis entrar Venga Entren, entren Entre vosotros Venga, creo que podéis entrar A ver A ver si les dejo entrar ¿Vale? Que de verdad Muchísimas gracias por los regalos Tío, lo menos que puedo hacer Es que pueden estar aquí conmigo Acompañándome en este episodio Que me ha regalado Una armadura completa De donor O sea, increíble Tío, de verdad Muchísimas gracias No podéis entrar Eh... No podéis entrar Yo pensaba que sí No podéis entrar Entrar, entrar Pues nada Parece que se ha bugueado esto Lo siento amigos Vale, voy a dejar abajo La nube Antes que nada Y ahora continuamos Con el tema Del árbol de navidad Por cierto Hablando un poco de la nube A mí me encanta Esta época del año Tío, porque me lo paso muy bien No solo por los regalos Y por Papa Noé Santa Claus Como lo quieras llamar Sino por el tema De estar cenando Con la familia De pasar una buena noche Luego viene el año nuevo también Donor Picaxe ¿Vale? Eh... Bueno, es que este está bien Pero el otro es aún mejor O sea, bueno Voy a dejarlo ahí Muchísimas gracias Me gusta mucho esta época del año Por eso Porque estás con la familia Luego viene el año nuevo Y también te lo pasas bastante bien Y yo que sé Es algo que siempre vas a recordar Año tras año O sea, pues este año Pues me lo pasé muy bien En la cena, tal Estuve con no sé quién En la cena, tal, cual Y no sé Yo siempre las navidades Me lo paso súper bien Siempre tengo momentos Para recordar Durante los años siguientes Yo de hecho Pues me acuerdo de cosas Que hice años anteriores Y espero que vosotros también Tengáis una buena navidad Y un próspero año nuevo Aquí de corazón Y por eso también quería hacer El árbol de navidad Aquí en directo Para hablar de esta época del año Que también está verano Y otro que le gusta más El otoño Pero a mí por ejemplo Me gusta más la navidad Vale, mira Aquí tengo lana negra también Tengo esto Mira, mira Es que lo voy a tirar Me lo di antes al administrador Venga Uy Bumba Mira qué bonito Mira qué bonito Venga, ahí va otro Bumba Bueno, ese tiene cara de creeper Y a ver este Este tiene que ser algo de un sol Oh Vale, gracias Qué raro que no les deje entrar O sea, me resulta súper raro Porque yo les he quitado La restricción Vale, a ver Aquí residían cuatro solo Vale, venga Vamos para arriba La señora sigue La señora está en plan No, 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 no Yo estoy dentro Y vosotros no No os preocupéis Que ahora os daré permiso para entrar A ver, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y ya estamos prácticamente terminando el árbol Vale, sería uno, dos y tres Vale, sería exactamente igual que la planta que está justamente abajo O sea, exactamente igual que esta Con lo cual vamos a poner exactamente lo mismo aquí Y ahora ya hay que tener cuidado Porque ahora me puedo tropezar y me puedo caer Vale, a ver Así 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 Vale, perfecto Y ahora sería Uno, dos y tres Vale, con este Aquí sería los otros tres Vale, con cuidado Uno, dos y tres Perfecto Ahora por aquí los otros tres Y vais a ver qué épico va a quedar A los madrid Va a quedar esto epiquísimo Uno, dos y tres Vale Pues ya está el árbol prácticamente casi terminado O sea, creo que era exactamente así Sí, exactamente igual Ahora sería otros cuatro por encima A ver si puedo conseguir subir A ver No, no puedo subir Vale, no pasa nada Tengo bloques de hierro para subir Soy rico Vale, sería otros cuatro Tal que aquí No me casi nojas, tío Qué mala suerte Venga, vamos a poner ya P Un deni Un deni Asterisco Y ahora podéis entrar todos dentro Venga, disfruten Disfruten Del árbol de navidad Platanoso Lleno de potasio Venga, todos para adentro Vale, vale Ahora ya la gente va a empezar a entrar Como siempre Nos salve a todos Gracias por acompañarme En este episodio de la prisión del potasio Ya sabéis que el siguiente episodio Será el siguiente viernes Exactamente el día 25 Después de Lo que sería ya Noche buena Oh, gracias por la cabecita Vale ¿Por qué no pueden entrar? O sea, mira Ya lo he puesto Podéis entrar Mira, ya podéis entrar Entren Vale, mira Ahí está Ya podéis entrar Ya podéis entrar Entren todos Venga, todos para adentro Ahí es Vale, perfecto Perfecto Ya funciona perfectamente Ahora vamos a subir Y terminamos ya El árbol en directo Mira, aquí hay más cosas Madre mía La gente aquí me deja regalitos Me da todo el mundo ahí en plan Oh, qué bonito el árbol Gracias, gracias por los piropos A ver Por aquí Sería exactamente Este y este Vale Y aquí arriba simplemente Sería poner Lo que sería la estrellita Y ya está Puedo hacer incluso esta así A ver, así A ver, así Y así Vale, pues mira Aquí ya está El árbol Lo que es la estructura terminada Vale Ahora simplemente Tendríamos que decorarlo Un poquitín Oye, pues me ha gustado bastante Si pudiera conseguir Cabezas en plan de regalos O de bolitas de colores Estaría más chupi guay todavía Pero oye Ya hemos terminado el árbol Ahora tenemos que decorarlo Entonces vamos a venir aquí Voy a empezar a pillar Espera Les voy a dejar todo esto primero Todas estas cosas que me sobran por aquí Y luego las ordenaré Si eso Gracias por las cabecitas Ya me voy a pillar ahora Justamente solo En lo que serían las Las lanas Y ya está A ver, lana roja Lana amarilla Lana de esta azul también De esta, de esta De esta Y de esta tampoco tengo Vale Yo creo que aquí ya tenemos Estimados los colores Así que vamos a ir a decorar Esto en plan Very fast Vamos a ver Cha 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 Vale, las lanas laranjas Ya las he colocado Vamos a poner una lana roja Por aquí dentro Vamos a ver Por aquí Lana roja Vale, a ver si la puedo poner Ahí está Perfecto Una lana roja Otra lana roja Por aquí Ya lo quitamos Vamos a poner una verde Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Perfecto Otra verde Aquí debajo Vale, quitamos esta verde Vamos a poner esta ahora La amarilla Madre mía Qué guapo me va a quedar El árbol Vale, ahí una amarillita Y aquí arriba A ver Dónde puedo poner otra Vamos a ir con cuidado Donde no hay ya mucha gente Aquí Ahí va una Muy bien Qué pico me está quedando El árbol Muchísimas gracias Por acompañarme aquí En la prisión del potasio Vale, a ver Sería otro Aquí Muy bien Luego iría otro morado Por 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 Aquí mismo Perfecto Y me quedarían estos cuatro colores Nada más por decorar ¿Vale? Tendríamos el azul El otro verde El rosa A ver si los puedo colocar A ver si los puedo colocar por aquí A ver Iría un rosa aquí Vale, creo que vamos a ir quitándolo Uno azul Exactamente aquí dentro Muy bien Ahora Otro azul Por aquí arriba mismo Por aquí Y ahora me quedaría uno verde Y ya decoraríamos todo el árbol Completamente Ahí Vale, pues ya está Ahí tenemos el super árbol de navidad De hecho voy a poner una bolita más roja Para que destaque un poquito más Vamos a ponerla por Ahí No, por aquí no Por aquí no No destaca demasiado Ahí Vale, perfecto Vamos a ver Quiero quitar esta lana de ahí Perfectísimo Y vamos a poner por último Una aquí de esta A ver Si puedo ponerla Ahí Vale, pues ya está Ahí estaría nuestro super árbol de navidad Completamente terminado Así que bueno platinitos ¿Verdad? Muchísimas Muchísimas felicitaciones Que tengáis una buena navidad Un próspero año nuevo también Nos vemos en el siguiente episodio Que será el viernes Como no Pero ya os digo que no habrá otro episodio Hasta el día después de navidad Hasta Bueno, sí Hasta navidad Mejor dicho que Es noche buena Y mañana es navidad Así que te lías todo Y bueno Por último Espérate Por último incluso Podría bajar Y podría pillar Uno de glowstone Para ponerlo en medio De lo que sería La super estrella Para que ilumine un poco la sala Entonces vamos a ir aquí arriba Vamos a buscar glowstone Glowstone Ahí está Perfecto Y vamos a ir rápidamente Al árbol Y vamos a quitar Un bloque de oro Para intercambiar Uno de glowstone Y que el árbol ya Se ilumine completamente También pondré Un par de antorchillas Porque no podemos poner Las típicas luces De estas navideñas A ver Por aquí Por aquí Perfecto Ahí está A ver Dejarme Lo que rápido lo he quitado Vale Una ahí Y el otro Ahí está Perfecto Esto ya está Super iluminado Así que bueno Platanitos Por siempre Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este nuevo vídeo De la prisión del potasio Si es ahí Podéis dejar un super like Por este momento navideño Épico En directo aquí Con platanitos No tengo antorcha Pero bueno Ya las iré poniendo Ahora cuando termine la cámara Y en la miniatura Seguramente este Así que verdad Muchísimas gracias Por haberme acompañado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Madanitos Adiós Feliz Navidad